Música Vamos, vamos No No puedo esquivarlo Si me lo chingo ya me gano el gimnasio Pero va a valer pito este güey No Esquiva, 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 esquiva Casi, ya casi Ganamos el gimnasio A huevo Ahora Vamos a Colocar Antes de que llegue alguien Que si no Se va a joder todo Revivir, revivir Ahora Vamos a ver Vamos a ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Ah, tiro. Ahora es de nosotros. ¡Gracias!